cuando agarramos dos guitarras que están perfectamente afinadas si yo pongo una aquí otra enfrente y toco la primera cuerda en la guitarra de enfrente sin tocarla vibra y suena la misma cuerda el mismo sonido eso lo llamamos resonancia armónica aquí tenemos un par de músicos no sé si lo han hecho alguna vez pero lo he probado funciona así ok gracias bien validación de un músico especialista sucede porque las dos cuerdas están exactamente igual de afinadas en la misma sintonía y una hace que la otra vibre sin haberlo tocado en la nueva era existe esa idea de que las personas de nuestro entorno son nuestros espejos y que todo el mundo te hace de espejo o sea que si vas por la calle y alguien te grita te está reflejando cuando tú gritas o tus gritos bueno esa filosofía es un error no es así esa filosofía o ese pensamiento como lo quieran llamar está basado en un punto de vista egocéntrico en el punto de vista egocéntrico de que el mundo existe para mí y como el mundo existe para mí entonces todos me hacen despejo a mí y eso no es cierto no es verdad no es que las personas nos hagan despejo las personas son detonadores y hay una diferencia entre espejos y detonadores un espejo te hace pensar que esa persona se está comportando así para que tú veas algo de ti es egocéntrico no esa persona se está comportando así porque así es o porque está enfadada o por lo que sea pero su comportamiento detona algo en tu interior por resonancia armónica entonces cuando esa persona se enfada y te grita ahora es como la cuerda de la guitarra vibra te impacta y despierta en ti tus potenciales de enfado o de como tú quieras que te sientas cuando te enfadas pero no es que esa persona se esté enfadando contigo para mostrarte a ti tus enfados o tus gritos ¿entienden esa diferencia? a final de cuentas llega un momento en el que termina siendo parecido pasa 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 saluda a la cámara dile hola no pasa nada es parte de los directos ayer estaba diciendo a algunos estudiantes que hay quien se queja por a veces la calidad del vídeo o por el audio o porque se oyen ruidos de fondo hay una diferencia muy grande si yo grabo el vídeo solo sin nadie más en un estudio la calidad de la enseñanza y la profundidad baja porque no están ustedes que hacen que la conciencia colectiva se redirija y yo lo profundice entonces al ser en directo las clases son mucho más profundas pero tienen esos inconvenientes de un espontáneo que quiere la atención de la cámara por ejemplo o las risas un teléfono que suena o ayer decía a mis vídeos les voy a poner live unplug acústico unplug para que la gente sepa que si hay ruidos de fondo valor la enseñanza y déjate de concentrar en todo lo demás gracias en fin todo esto fue para distraerles de lo que les estaba diciendo no es que el mundo y las personas existan fuera para hacerme ver a mí para hacerme evolucionar a mí pueden darse cuenta que eso es muy egocéntrico que todo el mundo que habla contigo todo el mundo que te dice algo lo está haciendo con el objetivo el universo te lo está mandando para que tú aprendas y evoluciones donde queda la libertad de cada uno de ellos muy diferente es que tú como persona responsable decidas aprender de las experiencias que vivas lo cual me lleva a un segundo malentendido que hay en este mundo también y es que todas las personas son tus maestros mentira porque luego estoy con personas que han vivido malos tratos o abusos y llaman a la persona que le maltrató le golpeó y le abusó lo llaman mi maestro discúlpame esa persona no era un maestro esa persona era una persona con sufrimiento con dolor con problemas y que lo que te hizo no debió de haber sucedido no es un maestro ok un maestro es alguien que tiene maestría y si te golpeó te maltrató abusó de ti o te trató mal no tiene maestría por eso te lo hizo entonces es bien diferente que yo como persona responsable que soy decido y elijo y elijo aprender de todas las experiencias que vivo sufrí maltrato decidí elegir de esas experiencias decidí aprender todo lo que esa experiencia me trajo pero las personas que me maltrataron les he perdonado no tengo ningún problema con ellos estoy en paz tengo amistad con alguno de ellos no fueron mis maestros yo soy mi maestro porque yo responsablemente decidí aprender de lo que viví ¿comprenden esa diferencia? sí ¿vale? entonces dejemos de decir todos tenemos algo que enseñarle a todos todos son mis maestros no, no, no asume la responsabilidad tú eres tu maestro ok y tú eliges aprender de todo no convierte a los demás en maestros y luego en el mundo del crecimiento personal y de la espiritualidad tú decides si quieres tener un maestro o gurú como puedo ser yo o los miles que hay o si quieres tener varios o si no quieres tener ninguno y lo quieres hacer por tu propia cuenta pero pongamos los pies en la tierra de nuevo la palabra maestro quiere decir tener maestría y tú no llamas maestro de matemáticas a alguien que no sabe contar ¿verdad? sería ridículo llamar maestro de matemáticas a alguien que tiene dificultades para sumar dos más tres o sea, maestro a lo mejor en otra cosa pero no en matemáticas ¿vale? respira esto es importante porque cambia la manera en la que ven a las personas con las que han tenido experiencias de manera que las personas las experiencias que vivimos funcionan como detonadores como la resonancia armónica de la cuerda una persona se enfada y me grita y no lo está haciendo para que yo me vea a mí simplemente lo está haciendo ahora eso resuena en mi interior si en mi interior hay tendencia a enfadarme y a gritar así es como voy a reaccionar yo también me voy a enfadar y te voy a gritar a ti de vuelta y vamos a empezar en una pelea de orgullo porque según yo no te estoy atacando me estoy defendiendo y según tú no me estás atacando te estás defendiendo pero defenderse y atacar es lo mismo no hay diferencia ahora si tú me gritas y me insultas esa vibración llega a mí y en mi interior yo no me siento ni ofendido ni atacado no se va a despertar en mí ningún potencial no se va a despertar en mí ningún enfado ni orgullo ni nada de eso ¿comprenden? entonces la demás gente con sus comportamientos y actitudes vibran emiten te llega a ti te impacta y tú vas a reaccionar en función de qué tan limpio estés en tu interior o no eso es un detonador que te afecta te hace sentir mal y reaccionas mal ya sabes que integrar que no te afecta que te quedas completamente en paz y compasión hacia esa persona ahora sabes que en ese punto en específico en ese aspecto estás limpio dentro de todo esto también existe esa creencia especialmente cuando empiezan a ser terapeutas de que tus clientes o las personas que te vienen vienen a trabajar lo que tú estás trabajando en ti mismo y lo que todavía no has resuelto eso al principio suele ser así y te voy a explicar el por qué supongamos que yo estoy trabajando qué sé yo tema de relación de pareja porque hago un paréntesis los terapeutas y los psicólogos no son personas autorrealizadas perfectas sin nada que trabajar y resolver nunca más en la vida no, no, no son seres humanos como todos y habrán resuelto todos nosotros y me incluyo hemos resuelto lo que hemos resuelto y no hemos resuelto lo que todavía no resolvemos porque siempre podemos seguir avanzando entonces no es que sean seres perfectos hay psicólogos que tienen resuelto pues qué sé yo todo el tema de la economía y familiar pero no el amoroso de pareja o no el de hijo y es normal no significa que sean malos significa que todos vamos trabajando resolviendo cosas entonces supongamos que yo como terapeuta estoy trabajando en una ruptura de corazón que a lo mejor estoy viviendo en el proceso del luto de la ruptura de corazón del soltar del dejar ir si yo estoy trabajando eso en mi propio estado personal que es lo que estoy vibrando de manera natural de manera natural estoy emitiendo la energía la conciencia de rupturas de corazón de trabajar eso y eso hace que las personas que están viviendo ese mismo proceso se sientan más atraídas a vivir a mí porque es lo que estoy despertando en ellos es lo que estoy detonando en ellos ¿comprenden? entonces al principio cuando uno empieza a ser terapeuta empiezas a trabajar muchas cosas en día a resolverlo y ciertamente suele suceder que te llegan casualmente los casos de los que tú estás trabajando pero después de muchos años de experiencia y especialmente cuando tienes muchos clientes estudiantes como los quieran llamar ya no es así si yo dijese que todos los casos que me llegan es lo que no he resuelto en mí me suicidaría porque con miles de estudiantes guiero todos los problemas que se te puedan ocurrir todos sin excepción alguna no significa que yo no haya resuelto nada es todo lo contrario cuando más resuelves en ti más puedes ayudar y guiar a los demás entonces estoy dando aquí un consejito para aquellos de ustedes que son terapeutas o psicólogos o para que comprendan cómo funciona bien de manera que las personas no son nuestros espejos son detonadores y a veces detonan algo y a veces no detonan nada si no estamos en la misma sintonía si no resuena a mí no va a detonar nada voy a permanecer en paz con lo sucedido otro malentendido cuando tú resuelvas todo el tema de las mentiras por ejemplo supongamos es un hecho no te gusta que te mientan ¿verdad? entonces te dicen si tú resuelves todos los juicios que tienes con las mentiras haces las paces lo integras y bla 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 entonces nunca más nadie te va a mentir mentira ¿vale? porque eso está basado de nuevo en el que el mundo existe para mí eso es un error si tú integras y resuelves todos tus juicios con las mentiras y aceptas que todos mentimos que tú mientes y que en muchas ocasiones no elegimos mentir es algo que sucede inconscientemente inmediatamente a veces no quieres mentir y si te escapó la mentira así nos pasa a todos cuando estás plenamente en paz y lo aceptas plenamente va a haber una tendencia a que te mientan menos pero luego te van a seguir mintiendo porque la gente miente y que tú lo resuelvas en ti no significa que se lo hayas resuelto a tu pareja a tus hijos a tus padres a tus amigas a tus compañeros de trabajo a tus jefes no o sea piénsenlo yo resuelvo mis problemas con las mentiras y ahora mis compañeros de trabajo dicen no a Chivagán no se le puede mentir porque ya lo resolvió vamos a no funciona de esa manera todo el mundo miente casi todo el mundo se enfada y grita casi todo el mundo la gente es como es entonces el objetivo de la evolución no es que nunca nadie más te vaya a mentir engañar gritar insultar criticar o juzgar no ese no es el objetivo no lo vas a conseguir nunca el objetivo es que cuando la gente se comporte de todas esas maneras no detone nada en ti ¿entienden esa diferencia? de manera que me puedes mentir todo lo que quieras voy a seguir estando en paz en compasión y en perfecto equilibrio y no solamente eso sino que cuanto más en paz estás más identificas y sabes cuándo te están mintiendo y te están mintiendo y le estás mirando y le estás haciendo que te crees la mentira está bien te entiendo no pasa nada y no hay ni la más mínima reacción o juicio porque no detona nada en ti no detona una ofensa de cómo me mentiste mentir es una falta de respeto no es importante comprender este tipo de dinámicas que estoy explicando para que volvamos a poner los pies en la tierra y entiendas tu evolución y los pasos que vas a ir dando en ese mismo proceso sucede que no solamente las personas te hacen de detonador sino las situaciones y las experiencias que vives también vives una experiencia determinada y esa experiencia vibra como la guitarra y detona en ti un problema o algo en concreto en muchas ocasiones me han oído hablar incluso el día de ayer se los expliqué cómo todas aquellas experiencias similares están interconectadas y cada vez que vives una nueva experiencia de la misma y cada vez que vives se despierta la cadena al completo cuando comes una comida que te gusta mucho nada más comerla recuerda las veces que te las has comido previamente y con quien te la habías comido y donde estaba más buena o no es porque se despertó esa cadena al completo como les decía el día de ayer están todas interconectadas y una nueva experiencia despierta la cadena al completo esto no solo sucede con las experiencias sucede también con las emociones con lo que sentimos entonces supongamos que yo por aquí tengo un miedo a no llegar a final de mes por aquí tengo un miedo a estar solo por aquí tengo un miedo a enfermar porque tengo un miedo a la oscuridad y así todos tus miedos están interconectados que es lo que sucede te sientas a integrar un miedo o afrontar un miedo y en lo que conectas con este miedo hace todo esto ¡pam! y ahora no es miedo es pánico es terror y no sabes cómo resolverlo porque ni siquiera sabes lo que estás sintiendo porque estás sintiendo al mismo tiempo el miedo a la soledad el miedo a no llegar al final de mes el miedo a la muerte el miedo el miedo y eso cuando se densifica y llega a nuestro cuerpo es lo que causa los ataques de pánico entonces ¿qué es lo primero que dice? Shibagán le tengo miedo a todo no es cierto probablemente no le tengas miedo al agua probablemente no le tengas miedo al sol o a caminar pero como se despertó todo esto y no sabes manejarlo la sensación es que le tienes miedo a todo esa misma sensación de que le tienes miedo a todo viene al mismo tiempo de otra situación nuestra mente sabe lo que es el tiempo tu mente comprende lo que es ayer hoy mañana tus emociones no tu plano emocional no entiende lo que es el tiempo tu plano emocional vive una emoción y la vive eternamente porque no comprende lo que es el tiempo entonces cuando te enamoras ¿verdad? ¿qué es lo que sientes? es el amor de mi vida vamos a estar juntos para siempre 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 ¿verdad? ¿y qué es lo que sientes? cuando se rompe la relación voy a estar solo para siempre nunca más voy a encontrar a nadie en mi vida voy a morir solo con gatos y perros porque mientras sientes una emoción tu plano emocional dice esto es lo que hay y esto es lo que voy a sentir siempre y entonces la posibilidad de resolverlo de sanarlo o de si no tienes en cuenta esto que les estoy implicando te decepciona y crees que no lo vas a poder resolver y con frecuencia sucede que viene alguien a hablar en algún descanso o al principio de la clase me dice Chivagán estoy muy mal estoy muy deprimida lo estoy pasando muy mal y está bien vamos a trabajarlo empiezo la clase en el primer descanso están detrás riéndose haciendo amigos tratando de ligar sacándose selfies y porque en el momento en el que sientes la depresión tu plano emocional dice llevo deprimido toda la vida estoy deprimido todo el día nunca sonrío y esto va a ser así toda la vida pero no te acuerdas en ese momento que 30 segundos atrás te estabas divirtiendo con tus amigos viendo la televisión sacándote fotos porque nuestro plano emocional agarra la emoción y dice para siempre ahí es donde empezamos a desdramatizar si estás deprimido no llevas deprimido todo el día mientras dormías cuando por fin dormiste no estabas deprimido probablemente mientras te duchabas tampoco probablemente cepillaste los dientes tampoco probablemente mientras comías tampoco ahí empiezas a darte cuenta vale vale no llevo deprimido toda la mañana solamente el ratito que venía en el coche porque me puse a pensar o empiezas a desdramatizar empiezas a enseñarte que las emociones que vivimos no son para siempre permanecen ahí hasta que las disolvemos es como la batería de un celular esa emoción tiene una determinada densidad se va consumiendo 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 hasta que se va por completo si la sientes conscientemente si no se va siendo más grande vale entonces cuando esto sucede no solamente pasa con el miedo cuando sientes un rechazo se le pierdan todos tus rechazos todas tus culpas todas tus vergüenzas por eso es que cuando les enseño integración emocional y empiezas a integrar la vergüenza y quieres integrar la vergüenza que se yo de tu cuerpo lo estás intentando hacer y te empiezas a acordar de un montón de situaciones de vergüenza que no están relacionadas con tu cuerpo ¿verdad? ¿por qué? por esto por eso cuando les doy las clases online en la escuela lo que les digo es un día integra un miedo en concreto y te centras solo en ese y no te dejas estar cambiando de uno a otro y otro día integra el miedo en general y deja que se despierte n cantidad de miedo porque así vas limpiando las dos cosas y luego el día siguiente vuelves o al mismo miedo o agarras otro miedo específico y no sales de ese miedo específico eso te ayuda a enfocarte a concentrarte y a ir trabajándolo desde las dos perspectivas ¿bien? ahora otro truco que tienen que hacer cuando esto te suceda que se despierta toda una cadena de miedos de vergüenzas de culpas de lo que sea no te flipes no te frikines respiras profundo recuerdas no creo en el drama y una cosa que funciona muy bien es hacer una lista entonces haces una lista de todo lo que le tienes miedo o todo lo que te da vergüenza a esto lo llamo dividir un problema en mini problemas entonces al hacerlo en un listado tu mente te ayuda a comprender que no es un gran miedo que no es todo miedo sino que son diferentes miedos y entonces ahora que tienes el listado tu mente ayuda y colabora a decir ok lo voy a trabajar uno por uno y entonces agarras uno de ellos y lo empiezas a integrar y luego agarras otro y luego agarras otro porque si tratas de resolverlo todo te vas a agobiar a menos que tengas mucha mucha experiencia en integración emocional te vas a agobiar no vas a saber cómo resolverlo entonces divides cualquier problema en pequeños problemas cuando tú sientes que un problema es muy 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 grande en realidad el problema no es muy 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 grande el problema es que tú eres chiquito ese es el problema no es lo mismo la situación está en que tú te achicas ante los problemas y entonces eso hace que los problemas parezcan más grandes la solución es tú recuperar tu tamaño agrandarte ¿cómo? a través de estar consciente de hacer los ejercicios estoy consciente de que estoy consciente no creo en el drama entonces empiezas a recuperar tu tamaño por lo tanto el problema ya no se ve tan grande y como dice el Tao Te Ching cualquier problema grande está compuesto por infinidad de problemas pequeños entonces si yo siento que no puedo afrontar un problema así lo voy a dividir 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 en mini problemas hasta que tenga algo así porque con algo así sí puedo y entonces resuelvo ese mini problema y luego el siguiente mini problema y el siguiente mini problema y el y para cuando te vengas a dar cuenta lo habrás resuelto todo sin esa angustia sin esa presión sin eso ah de que es demasiado para ti comprende respira con un ejemplo supongamos que en el trabajo cometes un error y por eso a tu empresa le cuesta dinero así que ahora viene tu jefe te grita delante de todos tus compañeros por haber cometido el error y te dice que el dinero te lo va a descontar de tu sueldo entonces te sientes de la chingada te sientes mal lo voy a integrar lo voy a resolver y te sientas y se despierta toda la cadena de la situación y por un lado tienes el miedo de que tu jefe te gritó el orgullo de que te ofendió la vergüenza de que lo hizo delante de los compañeros el miedo de que te va a afectar económicamente son muchas cosas si no estás acostumbrado ¿qué haces? lo divides ok esto es lo que pasó en la oficina por un lado está ¿cómo me siento con que mi jefe me gritase me atacase y me ofendiese? mini problema número uno mini problema número dos ¿cómo me siento que lo hiciera delante de mis compañeros? porque esa es otra situación otra emoción diferente problema tercer mini problema a lo mejor en esos compañeros estaba una persona que te gustaba ¿cómo me veo ahora con esa persona que me gustaba? problema cuatro el cliente me va a reclamar a mí el cinco me va a afectar a mi economía seis ¿cómo se lo digo a mi pareja porque afecta la economía familiar y lo divides en tantos mini problemas como sean necesarios entonces no vas a sentir que estás afrontando una montaña de dolor sino primero ¿cómo me siento con que mi jefe me gritase y me centro en eso? miedo vergüenza orgullo rechazo abandono culpa me integra siguiente ¿cómo me siento que estaba ahí esa persona que me gustaba? en el mundo del crecimiento personal y de la terapia hay una parte que verdaderamente es el análisis y tú mismo tú misma lo puedes hacer no es necesario que alguien lo haga por ti y lo puedes hacer con un papelito una hojita en tu celular y tú mismo te vas analizando a ti mismo eso es lo mejor por eso siempre les digo que mi objetivo es que tú seas tu terapeuta que tú sepas cómo autoanalizarte autoterapearte y sacarte de cualquier situación de dolor que tengas porque como terapeuta yo como terapeuta profesional aunque hace muchos años que no doy terapias individuales ya solamente los grupo esto es lo que yo hago tú vienes y me cuentas un problema y mientras me lo estás contando lo estoy subdividiendo en un montón de partes y dentro de toda esa subdivisión empiezo a analizar cuál es la más dolorosa entonces empiezo a buscar el origen y eso es lo que yo hago cuando te guío a ti por eso te enseño cómo lo hago para que lo hagas tú contigo mismo ¿vale? vamos un paso a la vez y tienen que tener en cuenta que cualquier situación o problema que quieras trabajar y resolver si lo llevas viviendo qué sé yo 15 o 20 años te va a tomar más de una sesión resolverlo ¿vale? vas a tener que hacer más de una integración para resolverlo a lo mejor dos probablemente más de eso pero tienen que tener paciencia tienes que pensar como si fuese que hay mucha suciedad ahí y la tienes que ir limpiando y lo vas a limpiar pero se va haciendo de a poquito luego cuanto más experiencia tengas con la integración emocional más confiado te sientes más seguro te sientes más vas a sentir que puedes afrontar a lo mejor un problema de este tamaño a lo mejor ahora puedes afrontar uno de este entonces ya no se necesita subdividirlo tanto y poco a poco vas a ir pudiendo afrontar problemas cada vez más grandes porque tienes más experiencia cada integración emocional que haces y luego te sientes bien tú ganas confianza en ti como tu propio terapeuta en la propia técnica y ganas seguridad a la hora de afrontar la siguiente integración y llega un momento en el que dices ok he hecho ya 60 integraciones todas han dolido pero al final en todas me he sentido mejor la siguiente va a doler pero luego me voy a sentir mejor y tú mismo te empiezas a motivar todo yo te empiezas a te empiezas a tú tienes te empiezas a no tu